hola amigos hoy si cabe decir buenos días porque porque precisamente ahorita me encuentro aquí en el cerro aquí en el cerro de hoy ando en el cerro en la capillita y en la capilla de tepeití disfrutando este paisaje y qué mejor regalo para todos ustedes que que regalarles el amanecer ya que hoy corrí con suerte de levantarme algo temprano y ahí está para todos ustedes miren disfruten el amanecer señores es un regalo que que la vida y dios nos nos da de poderlo disfrutar día a día y que en algunas ocasiones no lo valoramos no nos percatamos de él o simplemente lo tomamos como algo natural y nunca volteamos al horizonte pero miren así es un amanecer aquí en tepeití aquí en el valle del mezquital aquí en méxico qué hermoso soy el canto de los pájaros aquí arriba la bruma matutina que que está a los pies del astro rey como se pueden dar cuenta con ese frescor que solamente en las mañanas se siente con este ligero rocío que cayó hermoso que hermoso se ve este amanecer precioso precioso verdad precioso disfrutar la bruma matutina que aquí abajo en el cerro perdón que aquí en el llano se da disfrutando del amanecer salen sobrando las palabras disfruten el paisaje disfruten los sonidos que los Gracias. Gracias. Disfrutenlo.